¡Suscríbete al canal! 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 Que no lo cosieron bien o no sé qué onda Pero no está ni parejo No está ni parejo No, Dios mío, qué onda No está ni parejo Pero bueno, me costó un dólar Así que bueno, este viene así, miren Este es para cuando yo ya saqué Ya estoy pensando hasta tirarla Este, ahorita voy a lavar los trastes Y miren, le compré otro de este, además que no lo voy a enseñar Porque si no mi pariente acá me lo va a querer quitar Este, miren, este es de Frozen En la tienda del dólar Y el otro, ese Lo tiré, mi popote Porque ya a Lexani ya lo ha mordido Muy feo, 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 feo Así que ya lo tiré y pues voy a usar Regular, popote regular ahí Nada más que obviamente lo voy a estar viendo No me da confianza A Lexani todavía que ande con el popote Me va a hacer un relajo Pero sí le digo así que bueno, ahorita voy a lavar estos trastes Y aquí lo voy a secar Le digo, será bien bienvenido A mi mundo porque Lexani le acaba de cambiarse la fin del pañal a Lexani Y Lexani quiere que le cambie el pañal a su bebé Así que como Lex, según él dijo que sí se lo cambió Pero no se lo cambió Lexani le digo, ay no Es bien inteligente Estaba ella llorando de que No le estaba cambiando el pañal a su bebé Pero bueno Le digo Sí, pero como ella no puede Se desespera y quiere que tú le cambies el pañal a su bebé ¿Ves? O sea, tú eres Tú eres su abuelito De su bebé Porque es su bebé Ella es la mami Ay no Dios mío, le digo a esta niña Se la viene, está viendo ahorita videos de El Tile todavía O sea, ya sabe cómo Pero como que quiere Quiere como ver Seguir viendo ¿Ve a ver? ¿Quieres seguir viendo videos? Del Tile No ¿Ya no sientes más confident? Ya como más confianza Esto lo voy a hacer rápido Lo voy a hacer rápido Y vamos a comprar Es más, déjenme saber si quieren ver ese video chabrones Esta vez sí vamos a grabar Cómo lo hacemos Y todo lo que vamos a editar Porque se les me está diciendo Que no hay videos de esos en español ¿Ve a ver? No Y obviamente pues Nosotros no teníamos ni idea Y todo Pues tuvimos obviamente que hacer Andar averiguando Y viendo Y acá Y este y el otro Para saber cómo hacerlo Y este Y vamos a hacerlo Les digo Si quieren ver ese video Déjenme saber Que con gusto Les grabamos ese video Cómo poner el Tile Este En la cocina En el baño Donde quiera que lo vayan a poner Porque Fuimos al Lowe's Y preguntamos Y vean Que nos dieron Una buena Una ayuda La chava Que nos estaba ayudando Porque nos ayudó una chava Y nos sentimos O sea, nos ayudó bastante De nuevo Yo sé Qué onda Lo estoy enseñando Pero ya Ya lo puse Serafín Yes Me pone muy feliz Porque ya está nuevo Está limpio Y nos está feo Como el otro Tapas después Ay, qué rico Te tapas Mi mochito Te tapas Duérmete pues Ve, ve, ve No lo mete pues No lo mete Métela, métela, métela Ay, 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 ay Ay Yeah Bravo Otra vez, otra vez Ay Métela, mami Métela Métela, mi amor Métela, pues Pelota Ay Yay Métela Ay, ay Yay Está viendo el partido De Cleveland Contra Golden State Dos a nueve Ahorita van Alguien ya se está Luzando para irse a dormir Leche Leche Tómate tu leche Mi amor Ay, chavales Leo y Lexa Me han estado como No sé O sea, tiene sueño Pero no se duerme Y ya vemos O sea, cuando están así Que tienen sueño Pero no se quieren dormir O sea, es como que Oh my god Es una pesadilla Es como que Ella se pone de malas Nosotros ponemos de malas Porque le queremos hacer dormir La arrullamos No quiere O sea Nada O sea, ya había comido Y todo Pero aún así Se durmió un ratito En el carro O en camino para acá Pero todos modos O sea, era como que Sabemos que Ahorita ya van a dar las siete Y en un rato La voy a acostar Ahorita voy a ponerle Un libro con ella Y es como que My goodness O sea, agarra Y Se pone de un humor Ella Es como que Ay, ay, ay Párate mami Ay Se pone de un humor Ella Que es como que Ya no sabes qué darle Ya no sabes qué hacerle Ya, ya No sabes O sea, es Estresante En serio Ese quieres leer ¿Vas a leer lo que dice? ¿Vas a leer lo que dice? No ¿Qué dice mi amor? No ¿Qué es mi amor? No Es una rana No 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 Es un lagarto Pero luego voy a decir Que le diga rana Como es verde ¿Qué es mi amor? ¿Leo? A ver Vamos a leer Chavalones Ya voy a acabar Este vlog Me voy a ir ahorita Ya al cuarto Ya con mi hija Ya la voy a hacer dormir Y Normalmente luego Me quedo dormida con ella Así que bueno Ya voy a acabar el vlog Por eso Porque no creo que Me quede dormida Y después No termine el vlog Pero bueno El primer saludo Va para Yanny Olvera Saludos Dice J Primera Juanita Ahora si me tocan saluditos Besitos para la hermosísima De Lexan Y saludos para ti Serafín Que esté muy bien Saludos para ti Y siempre veo que nos comentan Así que muchas muchas gracias Chavalona Y también saludos para Anel Hola Juanis Hola Anel También saludos para Fabi Evangelista Dice hola Juanis Dice hola Juanis Saludos a la bella Lexan Y los mangos de mi Perú Son de lo mejor Y que deliciosos Estaban en serio Ok Ahora si Me despido chavones Ya nada más quería checar Double check Que no me vaya a faltar Algún saludo Esta cosa si me funcionó Súper bien Me encantó Súper padre Pero bueno chavones Ya como pudieron ya ver Ya escogimos hostados Ya nos gustó Ya estamos felices Estamos contentos Y ahora si No hay vuelta atrás Pero bueno chavones Que pasen buenas noches Que de todo lo bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Hasta mañana Diles adiós Mándales un beso Mándales un beso Mándales un beso Mándales un beso mi amor Diles adiós Ok chavones Bye bye Mándales un beso